El cielo los caballos Y la lucha es de mando La hija, la pistola Y treinta, treinta manchados El cielo la lucha buscando Ese quien le dijo a su hijo Hoy eres como un vestido Escucha lo que te digo Hoy no te preocupa no has ido al pueblo Ahí están, donde está el enemigo ¡Ay, no lo escucho! ¡Uh! Todo empezó en la campina Un día siete ¡Ah! 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 ¡Ah!